Este martes 30 de junio en sesión municipal, la alcaldesa Vera Corrales anunció que este viernes 1 de julio se reuniría en San José para firmar el traspaso del terreno que se concederá para la construcción de la delegación de policía de Pérez Celedón. Para contarles, yo creo que es una buena noticia respecto al avance en el tema que ha sido iniciativa de este consejo municipal, el otorgamiento de un terreno municipal para la fuerza pública. Si Dios lo permite, mañana nos vamos a desplazar hacia San José, a la notaría del Estado, a la firma de la escritura. Este traspaso ha sido muy esperado, hemos dado bastantes vueltas con este tema y pues yo creo que es una buena noticia porque en pocos meses contaremos ya con el traspaso del terreno. Solamente faltaba ese requisito importante para traspasarlo a nombre del Ministerio de Seguridad para poder avanzar en este proyecto que llevaba un tiempo en espera. Sabemos que esto es un requisito importante, hicimos un convenio para avanzar en el tema de la construcción de la nueva delegación de Pérez Celedón. Sin embargo, sabemos que el requisito legal de tener el terreno a nombre del Ministerio de Seguridad pues es importantísimo. Entonces esa es una buena noticia y un avance en las acciones que esta municipalidad emprende para poder aportar. Según Corrales, ya en unos pocos meses podrá realizarse el trámite y finalmente se empezará con este proyecto a beneficio de la fuerza pública y por supuesto de todos los generaleños. La municipalidad de este cantón donó un terreno a la institución que mide aproximadamente 5.000 metros que está ubicado cerca del Colegio Técnico Profesional de San Isidro. La inversión de estas nuevas instalaciones rondan los 1.200 millones de colones. La construcción se pretendía que iniciara en el año 2014 y que albergaría a más de 60 funcionarios. La buena noticia es que después de este viernes este proceso se agilizará y esperamos que en pocos meses se inicie con tan esperada construcción.